Y ahora hablamos de Cataluña, que ha decidido el Parlamento Español. Cataluña forma parte de España, es una república independiente, por eso hemos invitado a Elisabeth Amat para que nos cuente lo último. ¿Qué tal, Elisabeth? Bueno, muy buenos días a todos. Justo hoy, hace unos pocos minutos, se ha declarado la independencia en Cataluña. La ha declarado el Parlamento Catalán, que es un gobierno que se llama la Generalitat, que sería como el gobierno de la provincia, y así con su gobernador, que en este caso es el presidente, que es el señor Puigdemont. Él ha declarado la independencia, pero bueno, el presidente de España, el señor Rajoy, no lo acepta, no solo él, sino toda la Europa, digamos. Y en este momento, bueno, va a intervenir al pueblo catalán en un artículo, que es el artículo 155, y por primera vez en España va a haber una intervención. Yo sé que aquí en Argentina, en otras oportunidades, sí el gobierno central interviene en una provincia que tiene problemas. En este caso, el gobierno español va a intervenir Cataluña. ¿Por qué? Porque se ha declarado la independencia de una forma ilegal, y las personas que lo han declarado incluso, pueden ir a la cárcel. Así que, en realidad, el conflicto empieza ahora. Si bien unos declaran la independencia, ¿no?, otros no la aceptan, y ahora empieza el conflicto. La cantidad de habitantes que están a favor de la independencia, y los otros que quieren seguir con el Reino de España, o de la República Española. Bien, como saben, se hizo un referéndum, que era un referéndum ilegal, era un referéndum muy doméstico, casero, porque no era legal. Entonces, dos millones de personas fueron a votar, y decidieron que sí querían la independencia, pero pensar que tres millones y medio de personas no hemos votado, porque como era ilegal, nosotros no votamos. Y pensamos que gran mayoría de esos tres millones no queremos la independencia. Yo estoy incluida. Entonces, me parece que son dos millones que han decidido que sí, de una forma ilegal, tres millones que no hemos tenido la chance de poder manifestar nuestra opinión, y creo que esto es una proclamación unilateral de independencia, porque pensemos que, claro, ahora, Jorge, ¿qué vamos a hacer con la moneda? No tendremos euro. En Unión Europea nos cierra la puerta. ¿A quién vamos a vender? ¿Quién vamos a comprar? ¿Cómo es nuestra constitución? Los abuelos, mi papá, por ejemplo, dice, escúchame, yo toda la jubilación que yo pagué, ¿qué hago ahora? ¿De dónde soy? Hay muchas preguntas que están en el aire y que el mismo Puigdemont, uno le pregunta y dice, no se preocupen, va todo bien, va todo bien, sí, bueno, pero, disculpe, pero, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Así que creo que es un sueño, es una persona que tenía un ideal, un sueño muy utópico, y creo que ese sueño se tiene que deshacer, porque, bueno, va a venir un presidente de España que va a intervenir, y yo espero y recemos que no sea por la fuerza, sino que de alguna manera se pueda llegar a una solución charlando y dialogando, que para eso uno vota a los políticos, ¿no?, para que dialoguen, no para que se peleen, digo. Bien, esperemos entonces que hasta fin de año se mantenga esta situación controlada por el bien de todos los españoles, ¿no? Ojalá que sí, y esperemos que en las próximas horas podamos decir que Cataluña sigue en paz y en tranquilidad, porque creo que este señor Puigdemont ha abierto una grieta, que en Cataluña no existía, ¿no?, que son aquellos que piensan distinto, y ojalá que podamos llegar a un buen puerto. Bueno, mañana vamos a escuchar la radio a las 11 de la mañana para tener lo más nuevo, en este caso con el señor Alfonso Amat. Ojalá. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente.